Hola a todos, esta pelea se nos fue un poco de control. Si lo piensas mejor, todas las fragancias son buenas. ¿Amigos? Amigos. Eran amigos desde siempre y no sabían Pero canté esta canción y ahora todos saben Mejores amigos, hace 12 segundos atrás Mejores amigos y ahora van a hablar un poco más Bueno, yo supongo que esto es el adiós. Es más bien un hasta luego. Qué hermoso final Y todavía no termina Ese final fue aún más lindo Pero aún hay más Y ahora son viejos y mejores amigos No importa qué tipo de hombre hombre eres Existe un Old Spice para ti No importa qué tipo de hombre es Opa un hombre eres ¡Gracias!